Un nuevo accidente de tránsito se registró en las carreteras de Córdoba este martes 14 de febrero, cobrando la vida de una persona. El suceso ocurrió en la troncal en Chinú y la víctima fue identificada como Víctor Tomás Aroca Urdaneta. De momento no se conocen mayores detalles del siniestro, pero según reportes preliminares, Aroca Urdaneta fue auxiliado y llevado a una clínica en Cincelejo tras chocar con su motocicleta. Lamentablemente falleció en las últimas horas a causa de las heridas sufridas en el accidente. Las autoridades pertinentes se encuentran investigando el hecho para determinar las causas del mismo. La policía de tránsito está llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos que condujeron a la tragedia y dar con los responsables si los hubiere. Este tipo de accidentes son una problemática que sigue quejando las vías del departamento de Córdoba y sus alrededores, por lo que es importante que los conductores tomen medidas de precaución al transitar por estas vías.